Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar sobre un rumor al cual se menciona que el actor Neo tiene novia. Algunas personas están compartiendo estas fotos que ustedes pueden ver en el cual Neo está con una chica. Entonces, algunos fans piensan de que esa chica es la novia de Neo y bueno, están atacando a la chica. Aquí vamos a hablar con respecto a esto y lo que los fans mencionan en las redes sociales, así que comenzamos con el video. Y bueno, recientemente hay un rumor que se menciona que el actor Neo tiene novia. El actor Neo ha trabajado en muchos proyectos, en muchas series. Por ejemplo, su última serie sería la serie Only Friends. Que en sí, en lo personal, a muchas personas nos gusta la serie, la trama de la serie y la química de las parejitas que vemos en la serie. El actor Neo es un actor bastante, bastante popular. Algunas personas han estado investigando la vida privada del actor Neo. Entonces, han estado compartiendo estas fotos que aquí se las voy a dejar. Nos vemos de que Neo está con una chica, en la cual pues algunas personas mencionan de que esta chica sería la novia de Neo. Después que salieron estas fotos, algunas personas empezaron a atacar a la chica, más que todo pues hablando mal de la chica. Solamente porque al parecer la chica sería novia del actor Neo. Algunos fans en las redes sociales mencionaban que esta foto no confirmaba de que los dos fueran novios. Además que también estaban diciendo si es que en verdad la chica es o no es novia del actor Neo. También deben respetar a la chica y dejarla tranquila y no criticarla o enviarle mensajes negativos a la chica. Porque eso ya también es con respecto a si es que Neo tiene o no tiene novia. Pues en fin, eso ya es parte de su vida privada del actor, del actor Neo. Así que hasta el momento el actor Neo no ha confirmado nada, pero tampoco lo ha negado. Así que bueno, déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan. También muchos fans en las redes sociales están mencionando que tampoco vamos a esperar que el actor Neo pues diga de que sí, que sí es mi novia o de que no, no es mi novia. Porque eso ya es parte de su vida privada. Así que bueno, los fans están pidiendo de que respeten la vida privada del actor Neo y que no investiguen su pasado. Porque en sí se está viendo de que están investigando el pasado de los chicos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan. Así que bueno, como les dije en sí, si es que la chica es o no es la novia del actor Neo, pues en sí eso ya es su vida privada. Y también el actor Neo pues merece ser feliz, ¿no? Así como todos los chicos. Así que bueno, déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan. Ahora sí, terminamos el video. Por favor, si les gustó el video dale me gusta. Suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.